Los principales del día de hoy y por supuesto no le escapa al precio del combustible y mirá lo que dice la tapa del diario Norte de Chaco. Volvieron a subir las naftas y la super de YPF ya cuesta más de 40 pesos en resistencia pero no nos quedemos en la super, quedémonos más preocupados por la infinia 46,67, 41,30 la super 35,77 el gasoil común y el premium, el gasoil premium 42,82 la petrolera estatal remarcó las pizarras de sus estaciones en la capital provincial la premium llegó a lo que te decía, 46,67. Debuta el plan cambiario para controlar la divisa. ¿Qué dijo el nuevo presidente del Banco Central, Guido Zanleriz? Ni loco compraría dólares. Ay, Dios mío. Yo creo que muchos de los integrantes del mejor equipo de los últimos 50 años deberían hacer un stand-up. Dios mío, nos toman el pelo chicos, nos están tomando el pelo. La tormenta tumbó árboles y cables de energía en varias zonas de la provincia de El Chaco. Las ventas minoristas, como te dije recién, cayeron un 9,2%. Esto según lo dijo la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Lamentablemente las ventas siguen en baja y hay preocupación, ¿te gustó como lo dije? Preocupación en los sectores. Abrió el banco y abrió el dólar, 42,10 cotiza el billete verde. Acuérdate que hoy debuta los máximos y mínimos. Va a subir el precio del Diario Norte para poder cubrir los costos operativos. Será de 30 pesos de lunes a sábados y 35 pesos los domingos. Boca derrotó 3 a 1 a Colón. Golpeó y encontró un poco de paz pensando en el partido del miércoles con Cruzeiro. Renunció Juan Carlos Smith al triunvirato de la CGT, información que te vamos a ampliar en un ratito, y hallaron a un adolescente muerto en una zanja del barrio San Pablo. Estos son los títulos del Diario Norte de la provincia del Chaco. Provincia que no conozco todavía, a propósito. A ver. Cala. 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 Cala.